Hola gente, bienvenidos a un video nuevo, hoy vamos a hacer un video cortito que trata de cómo hacer la instalación de un reloj de temperatura en el Falcon. Estuve haciendo la instalación de un reloj de nivel de combustible que seguro ya lo habrán visto y les voy a dejar un video cortito de cómo se hace la conexión para que después ustedes la puedan pasar al coche y no tengan que pedirle a un electricista que se lo haga. Esta conexión es de un reloj mecánico, los relojes, perdón, de un reloj eléctrico. Los relojes mecánicos tienen un manguerín así tucutucu que va con un bulbo hasta el motor y ya queda. Pero en este caso tiene un par de vueltitas más. Ok, este es el reloj de temperatura que vamos a instalar. Es un relojito Orland Rover Universal. Viene con su bulbo de temperatura y atrás, como todos los relojes que son de señal, como puede ser de presión de aceite, de agua o de combustible, tiene tres conectores. Uno es positivo, el otro es señal y el otro es negativo. Yo les voy a mostrar sobre el banco cómo hacer la conexión para que ustedes lo puedan después llevar hasta el coche. ¿Cómo hacemos? Bueno, es bastante sencillo. Como dijimos, el reloj de temperatura viene con tres pines atrás. Estos tres pines tenemos que poner uno al positivo de la batería, otro al negativo de la batería y otro directo la señal. El bulbo, lo mismo, tiene un pin donde va la señal. Y en nuestro caso lo que vamos a hacer es poner un negativo acá porque el negativo lo saca el chasis. Va enganchado y lo saca el chasis. Si no, no va a funcionar. Voy a usar los del video anterior, que este es el negativo. El negativo, que lo vamos a conectar al negativo del reloj. Luego vamos a conectar este otro, que es el de señal. Este es el de señal, que va al bulbo, que va conectado en el pin, digamos, en la tuerquita, en el buloncito, en la rosca. Si, si se ve. Ahí. Y nos faltaría el positivo, que el positivo va conectado a la tercera patita que nos quedó libre. Ahí este le vamos a poner un poquito de cinta para que no se toquen entre ellos. Ahora le pongo cinta aisladora por dos motivos. No sé dónde está. Y lo vamos a desarmar en tres minutos manual. Ahí está. Estos dos terminales no son terminales. Estos son para los anclajes. Entonces lo que vamos a hacer es pasar esto por acá. Pasar esto por acá. Pasar esto por acá. Pasar esto por acá. Y ya tenemos ahí otro ojito acá. Ahí está. Ahí está. Espero se vea. Bueno, y este que dijimos que era el de señal, acuérdense que necesitamos que también tenga masa. Por tanto, vamos a conectar un cable para darle masa a ese. Se lo vamos a poner al negativo. Acá. Al nega-nega. Al negador. Y el otro lo vamos a poner acá. Acá. Que es como si estuviera agarrado al chasis. Y lo conectamos. Y ahora yo traje una tacita con agua tibia o caliente. No sé cómo estará porque la saqué del mate. Y les voy a mostrar. Voy a hacer un acercamiento ahí. Mirá. Ya está marcando el reloj porque se ve que yo había estado haciendo unas pruebas. Pueden ver que ya está marcando. Debe estar el bulbo caliente. Si yo lo apoyo, este agua debe estar hervida. Vean. Cómo se va a 90 grados. Si bien, está hervidísima este agua. Este agua la saqué del termo. Por supuesto, ahí no baja. ¿Por qué? Porque el bulbo queda con temperatura. Pero si ustedes se fijan, se va enfriando, va bajando. Y si yo lo desconecto, le desconecto la señal, se cae. ¿Por qué? Porque se queda sin corriente. Ahí está. ¿Ven? Si yo ahora lo pongo acá, toco, se va otra vez para arriba. Y empieza a marcar otra vez. Lo saco. Tiene que bajar. Seco un poquito. Y ahí baja. Recuerden siempre que el positivo de batería, el positivo que le damos al reloj es positivo de contacto. Que si vos apagás el auto, o sea, cortás la llave de corriente, el reloj deja de recibir electricidad y no te consume la batería. ¿Ok? Si se fijan, mirá, voy a poner el bulbo en el agua caliente para que se caliente un toque. Ahora lo voy a sacar y si le damos corriente, te marca los 90 grados. Si yo le saco la corriente, no te marca nada. Si le pongo la corriente, de vuelta. Te marca los 90 grados porque el bulbo estaba en 90 grados. Así de simple, amigos. Tan sencillo como es. Entonces recuerden siempre, respeten el esquema. Es sencillo. El positivo, el positivo que es este, al positivo. El de al lado, al positivo, es la señal que va al bulbo, que es este. La masa, que en este caso, cuando vos lo instalás en el auto, no necesitas ponerla porque esto va agarrado al bloc del coche, entonces no vas a necesitarlo. Pero bueno, nosotros acá lo pusimos al negativo y el negativo al que está en la masa. A ese. Ahí va el foquito y estos dos de ahí son para anclarlo. Simple y sencillo. ¿Cómo lo instalás? Fácil. Buscás un positivo de contacto que esté cerquita ahí del reloj, lo sacás, este lo mandás al chasis y sacás desde la señal un cablecito hasta donde está el bulbo alojado en el chasis del motor. Algo que siempre tienen que tener en cuenta es que el bulbo de temperatura eléctrico siempre lo tienen que usar. ¡Qué pelotudo! Tiene el agua, pero no importa. Voy a secar. Bueno, algo que siempre tienen que tener en cuenta es que el bulbo de temperatura que tienen que usar siempre es el que viene con el reloj. Si no lo tienen, cómprense el universal que corresponde al reloj. ¿Por qué? Porque los bulbos originales de los coches laburan en frecuencias diferentes a los bulbos de los relojes. Este bulbo, por ejemplo, es el de el Falcon que saqué porque el bulbo ya lo puse. Por eso a veces marca un poco pasado. El bulbo original ya está puesto en la camioneta. Este que es el del Falcon y que funciona, que no sé por qué no me marca en el tablero, tengo un problema en el tablero, funciona pero no marca real. Solo lo usé para hacer la prueba del reloj. Bueno gente, espero les haya gustado este video. Un video cortito, es una pavada, pero bueno, nunca está de más. Cuando conectás, si no tenés la caja, no sabés cuáles son los terminales, cuál no. Muchas veces los reciclan de otros coches, entonces no tienen bien el diagramita, pero es bastante fácil. No se olviden que para conectar esto siempre hagan toda la instalación sin tener la batería conectada, no vaya a ser que cruce algún cable o algo y se manden un moco. Y pruébenlo una vez que esté, siempre con llave de contacto, así no les queda con tensión. Les mando un abrazo, suscríbanse, comenten, activen la campanita y nos vemos en el próximo video.